Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven, oh Dios, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me arrepiento de corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a Ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Propongo firmemente, con la ayuda de Tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar y huir de las ocasiones de pecado. Señor, por los méritos de Tu pasión y muerte, con los cuales Tú expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan grande e intenso, que te hizo sudar sangre, apiádate de mí. Madre mía del cielo, Alcánzame de Jesús, este suspirado perdón. Amén. Doloroso e inmaculado corazón de María, habitación pura y santa, cobijad mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio, permaneceré fiel a la voz de Jesús, y mi alma podrá corresponder a su amor y obedecer su divina voluntad. Oh Madre mía, mi deseo es mantener ante mi vista, sin cesar, vuestra participación de corredentora. Con este recuerdo, viviré íntimamente unido a vuestro corazón doloroso e inmaculado, que siempre permanece totalmente unido al sagrado corazón eucarístico de vuestro divino Hijo. Por los méritos de vuestras virtudes y angustias, clavadme a este divino corazón, protegedme ahora y siempre. Amén. Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María. Tu amadísima esposa. Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María. Tu amadísima esposa. Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María. Tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Divino Esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu Santo, enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés para que nos consagres como apóstoles del corazón doloroso e inmaculado de María y apóstoles de los últimos tiempos. Protege con tu sombra a la Iglesia Católica, salva a las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de Jesús y María. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo, por medio de tu sudor de sangre, producto del dolor que derramaste en el huerto de los olivos, te pedimos, con el corazón doloroso e inmaculado de María, que tengas piedad de las almas del purgatorio, líbralas de su temor, su dolor, y consuélalas con el triunfo del consuelo celestial. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, unidos en el Espíritu Santo, la Iglesia militante con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplicamos, tengas piedad de las benditas almas del purgatorio. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por los pecadores por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, abre el corazón y la mente de los pecadores a la verdad, al amor y a la luz de Dios, nuestro Padre tierno y misericordioso, doloroso e inmaculado corazón de María corredentora, ruega para que la humanidad se convierta al amor de Dios y sus sagrados corazones unidos reinen en el mundo entero. Amén. Segundo misterio Sagrado corazón eucarístico de Jesucristo, por la dolorosa flagelación que padeciste con paciencia por nosotros pecadores, te pedimos con el corazón doloroso e inmaculado de María, que tengas piedad de las almas del purgatorio, aleja de ellas el dolor de tu enojo y concédeles la tranquilidad eterna. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, unidos en el Espíritu Santo, la Iglesia militante con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplicamos, tengas piedad de las benditas almas del purgatorio. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, abre el corazón y la mente de los pecadores a la verdad, al amor y a la luz de Dios, nuestro Padre tierno y misericordioso, doloroso e inmaculado corazón de María, corredentora, ruega para que la humanidad se convierta al amor de Dios y sus sagrados corazones unidos reinen en el mundo entero. Amén. Tercer misterio Sagrado corazón eucarístico de Jesucristo, por la dolorosa coronación de espinas que tú sufriste con paciencia por nosotros pecadores, te pedimos con el corazón doloroso e inmaculado de María, que tengas piedad de las almas del purgatorio y concédeles la corona de la felicidad eterna. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, unidos en el Espíritu Santo, la iglesia militante con la iglesia triunfante en el cielo, te suplicamos, tengas piedad de las benditas almas del purgatorio. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, abre el corazón y la mente de los pecadores a la verdad, al amor y a la luz de Dios, nuestro Padre tierno y misericordioso, doloroso e inmaculado corazón de María corredentora, ruega para que la humanidad se convierta al amor de Dios y sus sagrados corazones unidos reinen en el mundo entero, Amén. Cuarto Misterio Sagrado corazón eucarístico de Jesucristo, por la dolorosa carga de la cruz que tú sufriste con tanta paciencia por nosotros pecadores, te pedimos con el corazón doloroso e inmaculado de María que tengas piedad de las almas del purgatorio, quíteles la pesada carga del sufrimiento y llévalas a la paz eterna, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, unidos en el Espíritu Santo, la Iglesia militante con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplicamos, tengas piedad de las benditas almas del purgatorio, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia, Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, abre el corazón y la mente de los pecadores a la verdad, al amor y a la luz de Dios, nuestro Padre tierno y misericordioso, doloroso e inmaculado corazón de María, corredentora, ruega para que la humanidad se convierta al amor de Dios y sus sagrados corazones unidos reinen en el mundo entero, Amén. Quinto Misterio Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo por la dolorosa crucifixión que tú sufriste con paciencia por nosotros pecadores, te pedimos con el corazón doloroso e inmaculado de María que tengas piedad de las almas del purgatorio, muéstrales tu santo rostro y llévalas hoy contigo al paraíso, Amén. Dios Padre tierno y misericordioso unidos en el Espíritu Santo la iglesia militante con la iglesia triunfante en el cielo te suplicamos tengas piedad de las benditas almas del purgatorio Amén. Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Amén Dios Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores pecadores en la iglesia en la en la iglesia y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por por los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén sagrado corazón eucarístico de Jesús abre el corazón y la mente de los pecadores a la verdad al amor y a la luz de Dios nuestro padre tierno y misericordioso doloroso e inmaculado corazón de María corredentora ruega para que la humanidad se convierta al amor de Dios y sus sagrados corazones unidos reinen en el mundo entero Amén Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz Amén Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz Amén Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz Amén Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo por tus benditas llagas y por la preciosísima sangre que derramaste te pedimos con el corazón doloroso e inmaculado de María que tengas piedad de las benditas almas del purgatorio y en especial de nuestros sacerdotes religiosos religiosas padres parientes benefactores y las benditas almas olvidadas por las que nadie ora cura sus dolorosas heridas causadas por el pecado y permíteles disfrutar y participar totalmente de la salvación amén misericordioso jesús amante de las almas te suplico por la agonía de tu sacratísimo corazón eucarístico y por los dolores de tu madre inmaculada que purifiques con tu sangre preciosa a los pecadores de todo el mundo que están ahora en agonía y van a morir hoy y por aquellas almas que ahora están en su juicio particular ante el eterno padre amén dios padre tierno y misericordioso en unión con la iglesia triunfante en el cielo te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado hijo dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad dios padre celestial te doy gracias por el don de la perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos amable salvador jesucristo eres el rey de reyes en el país de la dicha te pido que por tu misericordia oigas mi oración y liberes las almas del purgatorio en particular mencionar mencionar las almas por las que se pide llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de dios en el reino de tu gloria amable salvador te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre salvándolas de la muerte eterna dios espíritu santo enciende en mi el fuego de tu divino amor aviva mi fe y confianza acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos padres hermanos hermanas bienhechores parientes y amigos atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria dios espíritu santo te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que la llaman al hogar del cielo vengan los bendecidos por mi padre tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo jesús en tu divino creer te imploro que los ruegos y ofrecimientos de las benditas almas del purgatorio acerquen pronto tu reinado eucarístico a la humanidad a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de la mamá celestial amén sagrado corazón eucarístico de jesús doloroso e inmaculado corazón de maría casto y amante corazón de san jose triunfen y reinen amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén chau